¿Qué dio por unir a México y España? Realmente México y España son dos culturas, dos países que han transitado en el arte conviviendo y compartiendo herencias. En este libro me interesó hacer un recorrido sobre la historia, porque el arte se aprecia de una manera diferente cuando tú tienes referencias de qué sucedió, de dónde venimos, por qué el arte español es como es y por qué el arte mexicano es como es. Entonces tiene una primera etapa de una introducción histórica muy breve, muy concisa, que yo creo que a todos nos va a recordar y nos va a ampliar las referencias. Y el objetivo principal es ver el transcurrir del tiempo entre pintores de gran envergadura españoles, el greco Murillo, Velázquez, Goya, el gran surrealista Salvador Dalí, y verlos a la luz también a los artistas mexicanos. Y el tiempo en este libro va muy velozmente, porque termino con Yvonne Domensch y con Jaume Aplensa, un escultor catalán de gran influencia contemporánea. Ambos han participado y exhibido sus obras en el Millenium Park de Chicago. Y creo que el arte contemporáneo mexicano tiene los tamaños de convivir en foros internacionales. También se presenta en este libro a Mario Martín del Campo, un artista que a mi gusto deberíamos de hacerle un gran homenaje. ¿Por qué no se le ha hecho el homenaje? Bueno, el Museo Franz Mayer le hizo una exposición extraordinaria, pero el Museo Franz Mayer es un recinto que tampoco tiene los grandes espacios. Creo que ahora en Guadalajara el Hospicio Cabañas le va a hacer un homenaje, pero la Ciudad de México le debería rendir un homenaje a uno de sus mejores artistas surrealistas. Su imaginación, su trabajo son prodigiosos. Y pues sentarlo junto a Manolo Valdés, o sea, son esos retos que igual para muchos son aventurados, pero para mí son congruentes y consistentes. ¿Quién habrá influido más en la cultura, en la pintura mexicana de los españoles desde que se produjo Nueva España? Yo creo que la influencia más fuerte es obviamente la religiosa, Murillo, todos los artistas que vinieron. Y a mí una de las cosas que me da más orgullo es saber que en el siglo XX los artistas mexicanos son mexicanos. Se han sacudido todas esas influencias, bueno, todo ese prejuicio de hacer un arte europeo para hacer un arte propio. Y creo que el siglo XX nos muestra realmente, y el siglo XXI, la riqueza y el gran talento que habita en los artistas mexicanos. Pues Lupina, te felicito por este nuevo libro. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte, mucho éxito, y por supuesto, esta relación española-mexicana del arte. Bueno, treinta.